Las asociaciones de vecinos y federaciones podrán solicitar las subvenciones municipales en cuanto el boletín oficial de la provincia publique el anuncio. Este año el Ayuntamiento ha reservado una partida de 80.000 euros para ayudar al funcionamiento de estas entidades. Por tanto, mantenemos un año más, como en años anteriores, este presupuesto, esta totalidad, que creemos fundamental para el tejido asociativo que lleve a cabo todas sus actividades y pueda enriquecer aún más si cabe todo lo que es la interrelación, la calidad de vida y además darle a toda la barriada donde operan estas federaciones y asociaciones sus actividades como año tras año vienen realizando. Las ayudas tienen como objetivo financiar los gastos de funcionamiento de estas entidades, el mantenimiento de los locales sociales y sus actividades culturales, festivas o deportivas. Todos los colectivos y entidades de nuestra ciudad, en este caso las vecinales, que es la más importante y la que lleva la delegación de participación ciudadana, es uno de los pilares fundamentales con lo que cuenta la ciudadanía y por tanto, como digo, estamos siempre desde este equipo de gobierno ayudando en todo lo que se pueda con los diferentes cultivos, que cada vez tengo que decir también que son más. La última Junta de Gobierno local también aprobó las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para desarrollar proyectos en materia de igualdad de género. El Ayuntamiento destinará 16.800 euros a este fin concreto, que beneficiará la labor de asociaciones de mujeres, así como al desarrollo de programas de otras entidades, cuyo objetivo sea fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Gracias.